Pochete Vale, pues vamos a intentar otra vez Matar al de la bicicleta Ahí va, espérate, seguimos muertos aquí al lado Recuperamos las almas ¿Sabéis qué es un calendario? Me cago en 10 Pues ya estaría ¡Muere, manco de mierda! ¡Muere! ¿Sabéis qué es un calendario Que haces con mucha alma? Donde pones toda tu alma Toda tu intención Todo tu corazón Es un alma anaque ¿Qué tal, Eric? ¿Patas? ¿Cómo estás, Bonico? Muy buenas, Eric Claro, y no podemos montar tampoco ¿Cómo me ha evitado el... este? Está a la mierda, hijo de la grandísima puta Estoy a punto de hacerlo de la locura Voy a hacer una 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 locura ¡Vaya, que sabagra! ¡Soy loco, perdío! Hijo de puta ¡No me maten! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡No, no, 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 no! ¡No me maten! ¡Dios! Me cago en su poquísima madre que lo tenía ya, tío Lo tenía ya casi, me cago en diez y más ¡Muere, manco de mierda! ¡Muere! ¡Keru, bonico! ¿Cómo estás? ¿Estás intentando hacer la barra de pan? ¿Cómo, cómo, cómo, Erick? ¿En R-Plays? ¿Qué es eso de R-Plays? No sé qué es eso de R-Plays, Erick, bonico ¿Y qué tal, Keru, bonico? ¡Uy, me ha costado! Me ha faltado poquísimo, ¿eh? Me ha faltado muy poco Yo creo Porque ahora no puedo hacer... Ah, vale, porque ya llevo Porque ya llevo más... Vale Si me tomo un arco rúnico, tío ¿Qué tal estás, Keru, bonico? ¡Y chul! Muchísimas gracias por esa sub Bonica Mira cómo van subiendo las vidas Yo voy muriendo y Chus me va dando vida Por cierto, gente, si queréis seguirme por otras redes Por ahí me tenéis ¿Qué tal estás, Chus, bonica? A ver, que se me baja esto automáticamente El ansia, joder, es que le faltaba nada, ¿eh? Joder, si es que no caigo... No me acuerdo nunca, Gueman, tío Del ataque en salto No me acuerdo nunca, tío Me tendría que acordar... ¿Hay alguna zona tranquila? Jamás Never Recién terminaste tu rutina de gimnasia Así me gusta No, ni que yo hiciese muchísima gimnasia, ¿sabes? Hostia puta Me va a spawnear en Narnia Lo primero las... Las almas Y luego ya... De la bicicleta No, 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 no Toma Ahora qué Ahora qué Dios Hostia puta, ¿eh? Si es que... Es que todos los putos bosses Y enemigos de este tipo de juegos Es... Paciencia, estrategia Y... Palante, ¿sabes? Y encima no he invocado, tío Que podía haber invocado a Aurelia Pero sabéis... ¿Sabéis cuál ha sido la clave de la victoria? ¿Sabéis cuál ha sido la clave de la victoria? El primer golpe en salto que hemos dado Gracias a Gueman por recordarlo No, no, no Este era un NPC Citus En este juego hay invasores NPCs NPCs Hostia, me ha... Me ha costado un poco, ¿eh? No lo negaré Es solo concentrarse y ya está Y más claro Voy sin monster ni nada ¿Y tú cómo estás, Keru? Bonico Por cierto, me gustó muchísimo La figura de Matunator, tío Muy, muy, muy chula te quedó Keru, seguidmelo también Que es súper bonito Este cosa es 3D Pinta Ahí va Y Chus también es dibujante Si es que... ¿Os dais cuenta de la cantidad de arte que hay en... En... Twitch? Maravilloso Vale, y aquí hay plantigas, tío Que estos son... Madre mía Cómo se ponen aquí los geranios, ¿eh? Cómo se ponen por aquí los geranios ¡Uf! Starker de veneno Hostia, no Que son nefríticas Son nefríticas también Me cago en 10 con las mierdas nefríticas, ¿eh? Que tengáis siempre bien el riñón, ¿eh? Ok, Sarifeli Que aproveche, bonita Y muchísimas gracias, de verdad De todo corazón Por haberme traído aquí a tu gente Un verdadero placer recibiros Espero que tengáis un fin de fantástico Y siempre que os queráis pasar por aquí Seréis más que bienvenidos ¡Oh! Me frungen, me frungen ¿Me frungen o no me frungen? No me frungen Telefrungen Fue un modelo de teles antiguas, ¿verdad? Las telefrungen Me voy a llevar todas las runas Antes de que me frunjan del todo De verdad, muchas gracias, Sarifeli Ya te echaré un vistazo A ver si te pillo algún día en directo ¡Ay! Me ha dejado una La pregunta es ¿Soy Sara y Feli? ¿Por eso soy Sara y Feli? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿De Bleach? ¿Qué es eso de Bleach? ¿Bleaches, Bleaches, 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 Bleaches ¿Es eso? Sí, eso sí lo sé ¿Qué pasa la ducha? ¡Ay, qué fresquita Chus en la ducha! Que se dé genial, Chus, Bónica Muchísimas gracias por pasar por aquí Por esa tremenda sub De verdad ¡Qué hermosa! Yo no tenía nada, ¿no? Es simplemente que nos llenará los Los frascos de magia Debo... Debo subirme un poquillo más de... Demente Para Poder Hacer más ataques de estos de... La katana Hay un anime Ahí va, que voy con esto y no la katana Me cago en... Me cago en todo ¡Hasta luego! ¡Pinchito por mí! ¡Que mata a tu señor! ¡Estáme en paz! ¡Eres libre! Vale, ya hemos mirado Ya hemos recuperado eso Creo que al... El gigante este Me daba igual matarlo Vale, a lo que estaba apuntando ese hombre Era esto de aquí Vale, lo que nos queda es subir por ahí Mira el pastor de juramentos ¿Dónde está la muchacha esta? A ver, una cosa Ya estás dudando Renchipi Me pasa Por cierto Si ha venido Renchipi Tenemos que hacer una cosa Renchipi 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 Hostia, no puedo hacer cuatro al mismo tiempo O sea, el Goh ese lado solo me deja Tres al mismo tiempo Sí, esta es la que quería Encontrar yo Va a ser una doncella del dedo Va a ser doncella del dedo Dice Va a ser doncella del dedo, dice Bienvenidos al Tren del hype del canal De José Ram Una copia del de Pablares Con tu amiguita Oh yeah Vale, ahora se habrá pirado la señorita ¿Dónde nos la encontramos? La Lightseeker está Moira lectora de dedos Ahí está Bok Y Moira lectora de dedos ¿Dónde está esta muchacha ahora? Ahí está Troigi Deluvius Rani Pidia Vale, Pidia es el de... Vale ¿Dónde está? ¿Dónde encontramos ahora a esa muchacha? Pero zops Vamos a ir a la lectura de dedos ¿Dónde encontraríamos ahora a esa mujer? I wanna know Where I can find this woman Que seguro que es The Quest I wanna know Dónde está esa mujer Para que me dé la quest Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Necesitamos por un lado Lo del Liceo Para darle la vuelta y poder pasar al puente Y aquí creo que cogíamos la runa de... De Renala, ¿no? Y... Pues no sé Claro, porque el amuleto Esta muchacha no me la ha dado Ahí está lo de las quests Espera, aquí Aquí Que así lo tenemos ¿De Dectus, izquierdo? Ah, no Espérate, que uno es del árbol hierático Vale, y el otro es el de Dectus Vale, pues bien Bien por los cojones ¿La coges o te la Renalan? Claro, o sea, lo de Albus A ver, las dos partes del medallón de Dectus Vale Vale Vale, está... a ver En Faroz ¿En Faroz hemos estado nosotros ya? Aquí hay una parte del medallón Exacto, exacto ¿Eso sí o como hoy? ¡Hostia puta! ¡Hostia putísima! Sin pecado concebida Claro, este es que no lo hice Porque esto es más chungo que la madre que me parió, ¿sabes? Es que estos son chunguísimos Porque aquí hay una hija de la grandísima puta Que tira veneno Pero huele a canela ¿Qué es eso de ahí? O sea, esos no me dan miedo Hay una que es... ¡Pigrin, monico! Hay una que es... Muchísima más chunga ¡Pigrin, monico! Vale, tenemos Vale Vale, igual estoy preparado para hacerlo Es que fijaros que guapísimo está esto de ahí Con los cadáveres colgados Es maravilloso Yo quiero Adornar mi... Mi casa con cadáveres ahorcados Y con la sangre de mis enemigos ¿Veis? Estos son unos chunguísimos de la grandísima puta Que como podéis ver... Miren como quitan veneno O sea, ¿qué adorno más bonito puedes tener? Que los cadáveres de tus enemigos O sea, no hay nada más hermoso A ver, a ver el morceguillo tonto No hay nada más hermoso ¡Vamos! 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 ¿Hay dos? No, 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 no. No he cogido el veneno porque Dios no ha querido, ¿eh? ¡Hostia, me cago! Maravilloso, ¿eh? Maravilloso ha sido eso. ¡Muere, manco de mierda! ¡Muere! Relájate, José. ¡Muere, manco de mierda! ¡Muere, manco de mierda! ¡Muere, manco de mierda! ¡Muere, manco de mierda! Con Assassin's Creed, sí. He sido. Vamos a intentarlo de nuevo, va. Dios, qué puto asco, de verdad. Que lo teníamos ya casi, tío. ¿Lo que hace? Me cago en la fruta, ¿eh? Gracias, Citus, por los clips. Por cierto, ¿habéis visto qué bonita que es Citus? En directo. Está tontísima, porque está tontísima, pero mucho. O sea, yo no me lo explico. Pero es súper bonita. Manco de mierda. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! ¡Me coge! ¡Se me ha atasca' la medusa, tío! En... La pared He matado a una, ¿eh? Que tenemos que mirar lo del clip, lo tuyo Para que se hagan los clips Zituski Vale ¿Ha visto mis tutoriales? Te mando a mi Me cago en Dios, que susto a mirada la medusa Pero tengo un tutorial para eso A ver Bueno, lo veo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hemos matado dos, eh! ¡Hemos matado dos, gente! ¡Hemos matado dos, van! ¿No nos queda otra ahí? La del veneno, ¿no? ¡Hemos matado dos, van! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que es aquí donde tenemos el otro medallón Efectivamente, ya tenemos el medallón entero Perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo casi un nivel, tío, y voy a perder casi un nivel Porque si pensáis que voy a repetir lo de las tiotas estas Vale, y ahora tendría que salir otro por aquí, ¿no? Míralo como me quitan, tío ¡Hala, tío! ¡Muere, manco de mierda! ¡Muere! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hostia, Figrin, no jodas Ya eres nivel 50 en la temporada Pero en serio, ¿cómo estás tan enfermo? ¿Qué estás jugando en la nueva temporada? Déjame adivinar Una rogue, o sea, una pícara ¡Muere, manco de mierda! ¡Muere! ¿Acabamos de perder 25.000 almas? ¿Acabamos de perder un nivel entero de almas? Acabamos de perder Un puto nivel entero de almas A nivel 60 Inspira Inspira Madre mía, tío Sí, pero es que ahí había otra cosa Ahí había otro bridi-bridi gordo Ahí había otro bridi-bridi gordo Y ese es el problema Que ahí había otro bridi-bridi gordo Y yo tenía que ir a por el bridi-bridi gordo Porque me gusta a mí el bridi-bridi Más que un tonto en lápiz Me cago en mi vida, tío Me cago en mi vida, eh Es que... Es que... Qué desgracío voy a ser Que desgracío voy a ser ¿Te gusta más esta música de ascensor o la otra? Soy un desgracia, tío. Algo creo. Por cierto, tengo arroz con leche. No, no, no. Solo tengo que matar 10 gigantes de estos y recuperamos lo que hemos perdido. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un oso. Gracias. Un oso. Gracias. Un oso. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y aquí... Hasta lo... Hostia. Gracias. ... Mira, ... 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 수 ... ... ... ... ... ... Si queréis darme el follow, fenomenal. De hecho, tenéis aquí mi canal también. Si no, no hace falta. Redes, ahí lo tenéis, ¿vale? ¿Qué tal, José de CR? Muy buenas. Ese ciudad real... Ciudad realeño, Bonico. ¿Cómo estás? ¡Yeeh, Ferri! ¿Qué marcha me lleva, Bonico? ¿Qué pasa, artista Ferri? El artista del Ferri. Nada, voy a beber agua. ¿Mientras viene el otro? Voy a tener que ir a buscarlo. ¿Qué tal está la mami? Yo estoy más cansado que un pie. ¡Hostia, se han ido los dos! ¿Qué cojones? ¿Se han tirado los dos? Pero ¿por qué se recetea ahí? ¡No! ¡No! No, tío, no, no La cámara, tío, ahí Se me ha hecho una cosa rara No, 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 no Tío, cómo me da ahí No me lo explico Pues le ha durado mucho ese también, eh No, no, no Regresa tocadamente, hostia, me alegro, me alegro muchísimo, de verdad Una turbocabra, dice Dios, tío, en serio, me ha... ¿Cuánto me han subido las pulsaciones? Me han tenido que subir bastante porque me lo he notado yo y todo Me lo he notado en la cabeza, las pulsaciones Pero hasta que se ha reseteado Creo que he hecho un combate muy, muy, muy digno, eh Claro, voy a intentarlo otra vez Pero yo creo que ya... El try bueno era el de antes Muere, manco de mierda, muere Me papita el almendruco Porque en vez de corazón tengo una... Nada, vamos a hacer cosas bien En lugar de esto... Vale, voy a ir... ¡Hola, Rina! Ok, preciosa Esa es de genial La alimentación de las fieras Es que encima son dos A ver, que una vez que te cargas uno El otro... Es mucho más fácil Me cago en Dios En serio Dejadme en paz un rato, por favor La madre que me parió el oso de los huevos también Yo también soy un poco oso Colega Yo te entiendo Que somos de la misma especie Yo también soy un 7 ¿Qué hay aquí en esta hueva? Hombre, no El sitio es tremendamente creepy Con los pulpos estos ajerosos, tío Yo que sitio más creepy No me acordaba yo de este sitio Yo no sé si estuve en la partida anterior No tengo recuerdos de este lugar A ver si le palpita el pito La madre que te parió, Zitus A Mari Carmen ¿Qué dice esto? ¿Y este qué me dices? Pues bonito es Hola Nachete Muy buenas Con esto sacamos el mapa ¿Viene detrás el cansino? No Joder con la lectora de dedos de los cojones, eh Está en todos los lados Vale, genial La mancha está aquí arriba Aquí está la mancha ¿Queréis que vayamos a la mancha? A la mancha, manche Mucho pan, mucho vino Mucho no sé qué No sé cuánto Mucho tocinón La concha de la espada Mira la mancha ¿Veis? ¡Suscríbete! 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 ¡Este es de la llama nefrítica, chaval! ¡Este es de la llama nefrítica! ¡Muere, manco de mierda! ¡Este es de la llama nefrítica encima! Vaya Vaya Como alcohólico, exacto Hostia, pues aquí voy a tener yo Jodienda, ¿eh? Jodienda, ¿eh? Jodienda, ¿eh? ¡Muere, manco de mierda! ¡Muere! Pues si es que esto yo lo hago con una intención clara ¡Clara! Lo que no me están matando los bosses Me lo va a matar un puto comerciante De verdad Hostia, ¿dónde encontrábamos A la chiquilla esta? ¿Dónde está? De acuerdo ¡Chau! ¡Chau! Con su puta madre Muere manco de mierda Muere Me va a costar muchísimo el puto este Encima Soy tontísimo tío No puede ser que tenga tanto maná el cabrón No puede ser que tenga tanto maná el cabrón Ahora sí Ha cenado limones ¿Cómo Celigar? ¿Qué tal Celigar Bonico? ¿Cómo estás? El autor de las vidas y las muertes Y si queréis saber quién ha hecho las vidas y las muertes Celigar Hostia puta Sí, sí, les pego a todos los comerciantes Me los cargo Para tener todas sus esferas en la mesa Pero bueno Pero bueno, por favor Muere manco de mierda Muere Pero por favor Y esta zona Esta zona es una mierda Porque tiene lo de la maldición Esa Esa maldición Toda jodida Es que tío Yo creo que desde aquí No me debería matar No está suficientemente alto Como para que me pueda matar desde ahí ¿No? A ver, puedo hacer esto Y ya está Vale Y una vez abierto esto Yo creo que era chungo de cojones también Creo que no tengo nivel todavía para estar aquí No sé me iba a dar veneno Pero iba a oler a canela Porque creo que aquí Puede ser que fuese aquí donde estaba lo que yo creo que es. El bicho es extrañísimo. Todo va a pasar. No vamos a marcar esto como... Como que nos queda por matar aquí y ya está. A ver si me voy a pirar a otro sitio. Es que es así. Por cierto, no sé si está por ahí Figlin todavía, tío. Eres un enfermo. Pero te queremos mucho. Procedes a engordar. Ánimo. Pues eso, Figlin. Te queremos mucho aunque seas un enfermo del diablo. Es que aquí están los cansinos estos que te echan la mierda esa. Esos. Que yo creo que son descendientes de los serpientos del... Míralos. Los silvanos. Desde eso, si llega a tope, morimos. Paso, paso. Los gatuloides. Los gatuloides. ¿Qué es todo donde me lleve? Espérate. Me lo ha explicado también, ¿eh? No, 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 no. Oye. ¿Era posible? ¿Dónde ibas tú a darme? Por aquí había un... Por aquí debajo de uno de los ojos del puente no había una hoguera también. ¿Me quiere sonar? Ah, bueno, mira, que se lien a hostias ellos. Que si se matan... Que se maten, que se maten. Que me dan... Que me dan bastante experiencia estos, ¿no? Cientáculos. A ver, ¿cuántos me han dado? No me he dado cuenta. ¿Cuántos me han dado? Si alguien se ha dado cuenta cuánto me han dado ¿Cuánto me han dado? Y aquí es que había Uno tochísimo, ¿no? Había un borde Estos aquí En el árbol este Que se me quiere sonar Mira las babosas Venga, hombre Míralo, ahí está ¿Qué pasa, señor? ¡Ahí va! Mira, una culá Culan rush Me llaman Señor rapiñador Oh, Dios ¿Están matando las babas? Oh, árbol dorado Sí, señor Genial Ah, para ti también Ah Sí, sí, sí Macho, me sonaba Que había por aquí Me sonaba que había Por los pilares Por los ojos del puente Una hoguera Pero no hay hogueras Oh, Rhinos Definitivamente estamos cerca de la mancha No, mierda Pues la puta, tío A ver, que teníamos también El teleporte ese Tengo que haber cogido Desde el El lugar Uy Hostia Ya me acuerdo yo de esto Tengo que haber Toca tres blasones Tócame los blasones ¿Vale? Espera, había uno por aquí No, no, no quiero morir No quiero morir Todavía ¿Qué ha pasado por ahí? Figrin, bonito Esa suscripción Prime de Figrin Si es que Si es No os digo yo Que es súper bonito Vale Este es un nuevo Vale Los blasones son estos Ese sirve de referencia ¿Cómo estás? Pero Figrin Eres más bonito Que todas las cosas ¿Cuántos meses? 28 meses O sea ¿Te das cuenta Figrin? Hijo de puta ¿Pero siguen saliendo Hasta que toque el blason ¿O cómo está el kilo de chope? Sí Vale Vale Y el último Tengo recuerdos Pago en Dios Con Venga, hombre Claro que sí La madre que los parió Tío Es que es que Puto asco De bichos Mira, mira Hay una hoguera aquí Vale Vale, guay Uy Que grinky bónico es Hostia ¿Has matado a Anito ya? ¿Citus? ¿A Anito lo has matado? O sea Porque sé que al lecho del caos Sí Pero a Anito lo llegaste a matar también Hola Eren ¿Qué tal? Muy buenas Por cierto Eren Muchísimas gracias Por el follow En En Kik Y muchas gracias a Fauron también Que mira, lo aparece por ahí en Kik Muchas gracias De verdad Fauron Estoy a un follow En Kik Para poder optar al afiliado O sea Con eso os lo digo todo Estamos a un paso ya De empezar a hacer los directos en Kik No Estaba por aquí Es esta piedra, ¿no? No una piedra Vale, lo hemos conseguido No, aunque consiga el afiliado en Kik O sea La prioridad sigue siendo Twitch Para los directos Eso quiero que quede clarísimo Porque el objetivo no es El objetivo principal No es por hacer pasta Es por Probar cosas Que conste ¿Cómo estás, Fauron? Te han encantado los magos de la vida ¿Cómo bailan? ¿Por qué no sigue leyendo? ¿El qué? Ah, vale No tenías el casco luminoso Y acabaste hasta los huevos Y te fuiste por otro lado Vale, ningún problema Por cierto Esa zona es que es una mierda Citus O sea Para mí En mi opinión Esa zona de la oscuridad Es una mierda Como un piano Pero enorme Y el... ¿Qué iba a decir? Iba a decir otra cosa Seguro que era mentira ¿Quién...? No, iba a decir algo Lo de la biblioteca Ahora te... No, 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 no Creo que me mato La biblioteca también Te toca una parte Después de la biblioteca Que también es un poco délica Para mi gusto Pero oye Para gustos colores Bueno, a ti te mola mucho Hola Pablo Muy buenas ¿Cómo ando? Pues bien Hostia, son las 12 Madre mía Creo que me he pasado de... ¿Echamos otro rato más? Me veo que en energía ¿Creéis que echamos otro ratillo más? Otra horita más Quiero decir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!